Muy buenos días señores estudiantes en esta ocasión vamos a abordar el tema de ajustes contables que son los ajustes contables los ajustes contables son modificaciones que se realizan a través de asientos contables a ciertas cuentas el método del devengado a causación exige ajustar los saldos de las cuentas para reflejar información correcta es decir que ciertas cuentas que van a ser reflejadas en los estados financieros previo a la estructura de estos informes financieros tienen que ser debidamente reguladas debidamente ajustadas con la finalidad de poder reflejar la información real el saldo real de las cuentas los ajustes contables pueden presentarse por errores y emisiones por usos indebidos, por depreciaciones, por amortizaciones, etc. vamos a mirar rápidamente algunos ejemplos de ajustes en este caso el primer ejemplo que he propuesto es un ajuste por un error partimos del ejemplo de una transacción en la cual se registra la compra de suministros de oficina por un valor de 250 dólares la cancelación se la realiza con cheque el registro incorrecto en este caso asumimos que en lugar de registrar la cuenta suministros de oficina el contador ha registrado equipos de oficina ustedes pueden mirar 250 dólares el IVA 30 dólares y el valor a cancelar con bancos es de 280 básicamente ustedes pueden mirar el error no está en las cantidades no están los valores sino en el uso de la cuenta como nos queda el registro contable aquí es donde juega el papel de ajuste aquí es donde nosotros efectuamos el ajuste para corregir el error que cometió el contador al haber utilizado al haber aplicado erróneamente una cuenta que es lo que nosotros hacemos en este caso vamos a registrar la cuenta correcta que en este caso es suministros de oficina y vamos a acreditar la cuenta equipos de oficina que fue utilizada incorrectamente equipos de oficina fue utilizada en el debe como cuenta deudora para que se elimine en este caso la estamos utilizando en el haber lo estamos acreditando en este caso con la finalidad de que este saldo pueda liquidarse y pueda eliminarse y generarse el saldo correcto de la cuenta suministros de oficina únicamente por los 250 dólares porque este es el valor que registra la cuenta que se registró incorrectamente el valor del IVA y la forma de pago no sufren ninguna modificación vamos a mirar otro ejemplo en este caso un ajuste por depreciación en este caso no se produce ningún error en esta situación nosotros vamos a actualizar en cambio el valor de un activo fijo como lo actualizamos a través de un ajuste por depreciación consideramos la transacción un registro contable que vamos a realizar por un activo fijo que en este caso va a ser un vehículo el costo de este vehículo es de 16 mil dólares vamos a aplicar un método de depreciación de línea recta como nos queda esta fórmula como es la fórmula para este método de depreciación costo del bien menos valor residual sobre la vida útil hemos hecho el cálculo aquí desarrollado el cálculo el costo del bien como ustedes pueden mirar es de 16 mil dólares si aquí lo tenemos y considerado como valor residual ustedes lo tienen también en su texto para efectos didácticos vamos a considerar el 10% del costo del bien como valor residual que en este caso vendría a ser los 1.600 dólares cual es la vida útil de este bien del vehículo ustedes recordarán que en la tabla que dictamina el SRI pues considera una vida útil para los vehículos de 5 años en este caso hacemos el cálculo y obtenemos la aplicación de esta fórmula nos da un valor de 2.880 dólares de depreciación anual como obtenemos una depreciación mensual dividiendo este valor de depreciación anual para 12 meses obteniendo un valor de depreciación mensual en este caso propuesto este ejemplo como si estuviéramos manejando un periodo contable mensual por lo tanto requerimos conocer este valor de depreciación mensual ahora bien también depende de la fecha de adquisición del bien si usted adquiere un activo fijo por decirle a mediados de septiembre y tiene que calcular una depreciación al 31 de diciembre quiere decir que usted necesita conocer la depreciación proporcional tanto para los meses de octubre, noviembre y diciembre como también para los días del mes de septiembre entonces en este caso estaría también conocer un valor de depreciación diaria para poder prorratear de manera más aceptada el tiempo de depreciación que corresponde al activo fijo en este caso estamos manejando un ejemplo con un periodo mensual por lo tanto el registro contable nos quedaría de la siguiente manera depreciación de vehículo a depreciación acumulada de vehículo este es el asiento que deberíamos nosotros registrar para un ajuste por depreciación en este caso es vehículo pueden ser cualquier otro activo fijo puede ser equipo de oficina, muebles de oficina, etc. cuenta deudora de depreciación vehículo cuenta acreedora de depreciación acumulada de vehículo 240 dólares en este caso considerando que es un periodo mensual seguidamente ejemplificamos un ajuste por sus indebidas en este caso se procede a hacer un arqueo de caja y se reportan los siguientes saldos saldo contable 4550 el saldo según arqueo es de 4500 por lo tanto identificamos detectamos un faltante que es de 50 dólares como lo pueden mirar en este caso el asiento de ajuste que vamos a efectuar sería de la siguiente manera primer asiento registramos el faltante caja que en este caso es de 50 dólares acreditamos la cuenta caja para registrar el faltante del dinero un primer asiento un segundo asiento en el cual nosotros ya eliminamos el faltante y lo cargamos al responsable de este uso indebido que en este caso se asume que ha sido el cajero por lo tanto lo cargamos a una cuenta de anticipo de sueldos para que sea cobrado este valor al cajero por haber utilizado indebidamente el dinero michael muchas gracias señores estudiantes Ciao Gracias.